Hola, hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo una vez más amiga Vera Ochoa y pues bueno amigas, en esta ocasión les traigo una riquísima agua de plátano, así es que gustan pasar, no se brinquen, ¿quién es aquí? No se me vayan, denle click al video para enseñarles esta rica agua de plátano. Hola, saludos desde Chicago. Y presa, saludos desde Chicago. Está chiquito, ya está al 100 con los comentarios. Hola Verito. Hola, hola, pues bueno. Hola, saludos. Aquí vamos a empezar, voy a empezar a decirles que este es para fiestas, se me olvidó ponerle en el título, para fiesta o negocio, así es. Por eso tengo este que es de 20 litros y esta cantidad que voy a hacer es para 20 litros. Aquí tengo manzanas, tenemos 5 manzanas, tengo fresa y también tengo chía y tengo medio galón de leche y también tengo azúcar y pues bueno, tengo plátano y 3 lecheras y agua natural. Y pues bueno, no se va a llevar todo el plátano, lo que pasa es que a Javi dio 3 vueltas a la tienda y le dije, Javi, yo ya tenía una mano de plátanos y le dije, Javi, voy a traerme 4 plátanos, pero él trajo 4 manos de plátanos. Trajo muchos plátanos. Obviamente no va a llevar todo este plátano, ¿verdad? Pero sí va a llevar mínimo la mitad porque va licuada y la otra va en pedacitos, ¿verdad? Pero pues bueno, si no las dejamos para las chocobananas que quiere hacer la Nenis. ¿Verdad, Nenis? Bueno, bueno, amigas, empezamos. Amigas y amigos. Laura, Sánchez, hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a todos. Jessica, muchos saludos. Muchos saludos, Ferito. Muchos saludos, amigas. Bueno, en primer lugar voy a ponerle toda la leche, que sería medio galón de leche. Ya si ustedes quieren usar todo el galón entero, pero yo estoy usando solamente la mitad, ¿verdad? Porque así me gustó, nomás con la mitad de leche. Y pues bueno, enseguida voy a estar usando, que es la chía. Hola, saludos desde México. Bueno, aquí son tres paquetitos de ocho... ¿Cuántas cosas tenía? Ya tiré el sobrecito. Jessica, soy nuevo. Sí, lo tengo ahí el sobrecito. Oh, déjenme enseñarles el sobre. Ah, sí, miren, aquí está. Así es que no, no este, de ocho onzas de chía. Pensé que ya lo había tirado, pero no. ¿Cuántas colocen la chía? Y prácticamente la estaré, aquí este, son como dos y medio, porque uno yo ya lo tenía abierto. Pero no le voy a poner toda la chía. Prácticamente le voy a poner como, sí, como ocho onzas. Pues, aquí se la voy a poner. Dice Jessica, soy nueva. Esa es toda la chía que le voy a poner, ¿ok? Solo le puse más al plato para que ustedes miren. Y aquí se va a ir, ya deshidratando la chía. Miren, así va a quedar. Y pues bueno, voy a usar un galón de leche. Digo, de agua, perdón. Un galón de agua. Ahí está. Y también, este, no olvidé decirles que vamos a tener que usar hielo, pero yo lo tengo en el congelador, ¿ok? Elizabeth, hola. Hola, hola. Aquí está el celular chiquito. Pues bueno, yo aquí voy a pegarle el plátano. A la licuadora, ¿verdad? Vamos a empezar a ponérselos. Lula, Lulú, hola, hola, Berito. Hola, hola, Lulú. ¿Qué tal su día? ¿Cómo les va con esta calor? ¿Qué? Van dos plátanos. Lulú, hola, hola. Les voy a moler cuatro ahorita. Pues estoy agarrando de los más maduros. Socorro, saludos desde Oxide, California. Saludos, saludos. ¿Socorro? Sí. Ok. Bien, ¿eh? Valero dice, Berito, ¿volverás a Phoenix? Sí, claro que sí. El siguiente verano si Dios no lo permite. Este, ok. Aquí ya puse cuatro plátanos. Déjenme lavar mis manos, ¿ok? El link. Hola, Lulú. Saludos desde México. Saludos, saludos. Y bueno, le voy a poner agua. Como que si poramos hacer un licuado, ¿ok? Y lo molemos. Ahí está. ¿Puedes poner aquí? Saludos, saludos. Y le vamos a moler más plátano. Julián, Julián, felicidades, pero acabo de ver tu video. Gracias, gracias. A todos los que van entrando, bienvenidos sean. Y a los que van a ver el video, pues también, ¿verdad? A Dallas, saludos. Ok, aquí hay cuatro plátanos. Y cuatro que le puse, ya van ocho, ¿ok? Ya van ocho plátanos, ¿ok? Ya van ocho plátanos. Y för de horko. Amentaraw associate el minuter. y le voy a poner otros 4, van a ser 12 en total, 12 no 2, ok, recuerden que estoy haciendo 20 litros y pues obviamente tiene que quedar con un sabor muy pero muy bueno y estos plátanos pues no están tan así, tan grandotes que digamos, pero si tienen un tamaño normal y vamos a ponerle agua ahí está, molemos laisha dice hola pero el agua no se hace café o oscura no por el plátano no claro que no, este, el azúcar tiene conservador y no la deja que se ponga de otro color lo que ya no necesitamos lo vamos a hacer para allá Julián, saludos de este piso de chat y le voy a poner azúcar Lesslie Fernández dice todavía no terminas el agua de plátano y ya se ve delicioso verito así es, le voy a poner, esto pues es al gusto verdad, un cucharón y dos ok, porque le voy a poner leche necesaria y la batemos que se disuelva bien la leche, la leche, el agua que se, el azúcar y ahorita vamos con la leche mestre para que se le vaya disolviendo y podemos usar una cucharón y podemos usar una cucharón para ayudarnos por eso se le llama cremosa porque se lleva leche y leche de galón y pues obviamente le echan la cucharón le voy a poner tres ok, esas son las cantidades por eso nomás le puse dos, dos este, ¿cómo se dice? cucharadas de azúcar mira, mira, se ve muy rico verito y le voy a poner otra y voy a retirar la basura para picar la fruta que es la manzana y la... la manzana y la... la manzana y... ahora como te cuento el Facebook ¿cómo me encuentra ella? sí, pues Facebook este, igual, pero chor y también voy a usar plátano para ponerle enredita y pues bueno, la licuadora ya no la necesitamos para tener un poquito más de espacio y pues esto ya está al gusto, ¿verdad? este... el plátano que ustedes decían ponerle Lorena sí me apropó esta agua para el día de la boda de mi hija ok, pues bueno, ya tienen... se andaba llentona ya tienen una idea amigas esto es al gusto ya si ustedes quieren ponerle... este más yo le voy a poner otro plátano porque pues es bastante, ¿verdad? este... es bastante agua esto pues ya sería el burro y pues la fresa ya la tengo lavada la manzana, la manzana también ya la tengo lista y... voy a apagar mis manos hola hola hola, saludos, desees bendiciones bendiciones a todos los que nos están mirando y... aquí está quedando nuestra agua miren y voy a ponerle manzana manzana picada esto es al gusto si ustedes quieren ponerle más ya está quedando ya está quedando le de los comentarios, Chuyito ok ok ah 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 y ah la manzana y pues dame ya esto con calma verdad, a quitarle toda la manzana ya seca dijo que soy nueva nueva, dile bienvenida dile bienvenida, soy chullito y le estamos haciendo una rica agua de plátano y bueno ustedes lo van a hacer más rápido nada más que acuérdense que estamos en vivo y el video no es editado tenganme paciente que esta agua va a quedar riquísima y yo sé que les va a encantar hacerlo porque a mí me gustó me gustó la primera vez que la hice ven, ya me ando y me ando hasta un dedo esto ya sería pues al gusto verdad al gusto de cada quien aquí todavía le sobra más a la manzana hola bello, Jessica Teichis hola ahí está vamos a ver como está quedando me falta más manzana también recuerden que le vamos a poner fresa y ahorita le vamos a poner el hielo también Dolora Vlogs, hola, buenas tardes hola, hola Santiago, hola ahí está y le voy a poner un plátano más y le voy a poner un plátano más porque a mí me gusta que quede bonita la presentación que cuando uno sirve el vaso tenga estos pedacitos de fruta ahí está un plátano más pues bueno, ahora sigue la fresa y yo voy a enjuagar la tabla y ahorita vamos a picar la fresa y la fresa rosa hola, hola, hola hola, hola y todavía no acabamos, ok por eso reservé 2 manzanas estoy buscando de las fresas más grandecitas y las más grandes, que queden súper bonitas listo 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 que se puede hacer listo 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 la harina de sandía, de sandía, banana, claro que sí, una rica agua. María Fernández dice, hola, pero buenas tardes. Una pregunta, ¿no queda muy babosa el agua con chía y el plátano porque los tienen textura pegososa? No, queda súper rica, súper rica y bueno, lo que quedó de fresa, yo lo voy a moler, no queda fresa porque es cremosa y también le voy a moler una manzana para darle un poquito más de sabor pero sabe horchata, amigas, esta agua está súper rica, le voy a poner este Kuley de fresa para darles dos ideas como la quieren ustedes, si blanca o la quieren así, rosita, ¿verdad? y pues bueno, vamos a tapar. Voy a poner los plátanos para acá. Nelly, hola, desde Nueva York. Y ahora sí, ya vamos a moler. Hola, hola, saludos hasta Nueva York. Y un plátano, ¿ok? Silvia Angulo dice, nunca había visto agua de plátano, ¿es para una fiesta? Sí, es para una fiesta, está muy rica el agua de plátano, muy pero muy rica, ¿ok? En total estoy usando 13 plátanos. Vamos a moer. Desde Nueva York. Vamos a moer. Si nos manda un cuarto de tapacito que tenemos finns en ese peper. Si tu tú tú. Bueno, vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a poner el rícto que abrió 72 Junta para la pérdita y todo como la pérdita que nos levantarás este ape responsable del n futuro. Las palabras no están кровiendo y los pocos de cáncer después la pérdita. Sofía, hola desde Houston, saludos, hola, 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 hola. Hola, hola, leen los comentarios, Chuyito. Y pues bueno, ya no más este, falta el lleno, amigas. Ahí está, ya voy a sacar el hielo, ok. Voy a servir una antes para ponerle el hielo. Todavía tiene leche nestlé, esta estaba como muy espesa la leche nestlé. Y ahorita le voy a poner hielo a esta. Y pues ya ustedes, si la quieren dejar. Y pues ya ustedes, si la quieren dejar. Voy a poner blanca, pues ya eso es decisión de ustedes. Le voy a poner otra. Por eso serví esta, porque para que tengan dos opciones. De hacerla rosita o de hacerla, pues, el otro color, ¿verdad? Eso es. Y lo voy a poner en la olla. Y ya lo voy a poner. Y lo voy a poner en la olla. Bueno amigas, ¿porque le estoy poniendo tanto hielo?, recuerda que esta cremosa y esta como se dice, un poquito espesa, porque de aquí la voy a llevar a media hora, verdad, ustedes le pueden poner menos hielo y pues más agua, verdad, pero le tumbaría más el sabor, así es que esta aquí a media hora, esta esta fresno, entonces pues, para que llegue bien, verdad, ahorita con estos calores se le va a derretir bien rápido, pero ustedes si quieren pueden ponerle este otro galón de agua de estos, de este tamaño, verdad, ahí está, y pues bueno, lo que usé aquí fueron dos culais de fresco, pero recuerden que es de plátano y no es de horchata, ustedes van a ver el sabor que va a tener, Jessica Sánchez, súper rica y muy refrescante, así es, pero bueno, la vamos a servir, Lorena, ay, qué deliciosa, así es, súper, súper deliciosa, y esta quedó blanca, sin el culé, así es que le voy a poner el hielo el hielo miren, qué rica está, qué tal, les gustó, cómo les gustó, a ver, votos, la quieren blanca, la quieren blanca o la quieren así, Rosita, yo sé que si la hacen no se van a arrepentir, miren, qué hermosa está, Rosita, verdad, la blanca, al natural, recuerden que lleva, lleva fresa, la Rosita, a ver, quién quiere que Chuyito la pruebe, miren, amiga, cómo quedó, así es que de aquí a que llegue a fresco, el hielo, pues ya, ya prácticamente ya se le desbarató un poquito, pues bueno, ahora sí a probar, no sé si la blanca o la rostita, cuál probamos Chuyito, vente, mam, te quedó muy bonito tu maquillaje, oh, gracias, gracias, cuál quieres, ahí está Chuyito, la blanca, él me está apoyando igual que ustedes, eso, me estás apoyando, ya, te puso rojo, la verdad que me apoyas a hacer videos, él quiere hacer bloats, él quiere hacer de todo, así es que vamos a apoyar a Chuyito, ya está llorar, ya está llorar, anda, le te invité a probar el agua, cuál quieres, la blanca, con las dos manos, ok, y yo voy a probar la rostita, riquísima, pareciera que estoy tomando agua de arroz con fresa, no sé por qué, pero si ustedes la hacen, a las que no quieren moler el arroz o no quieren comprar la bolsa de horcheta, ustedes me van a decir si sí o no sabe horcheta, el plátano molido con la leche, sabe horcheta, buenísima, y la chía pues es, es muy buena, pruébala, y luego tiene pedacitos, de plátano, de manzana, está buena, bueno, amigas, gracias por mirarnos, pues nos tenemos que ir al party, ¿verdad Chuyito?, y vamos a llevar el agua, son 30 minutos de aquí de Fresno, y pues bueno, esto es todo por hoy, este, gracias por vernos, si salgo bien, ven y como que salgo, retírate un poquito más, ya, salgo muy de cortito, este, gracias por vernos, espero y les haya gustado esta rica agua de, de fresa, ¿verdad?, y pues bueno, algo que quería decirles al principio del video, eh, vengan, ven, algo que quería decirles al principio del video, que gracias por su gran apoyo, así sean 10, así sean 20, así sean 30, así sean 300,000, yo les doy mil gracias por su, por su apoyo, porque por ustedes he llegado a estas vistas de mis videos y, y este, a los suscriptores, es porque les, les, este, pues, les han gustado los videos y antes del video yo quería darle las gracias, pero, se me pasó, pero nunca es tarde, este, ahorita al final del video, eh, les estoy dando las gracias, este, no nomás por todo, porque se suscriben, simplemente, ah, por los comentarios que me hacen hacer, como, hacerme sentir para que yo tenga ganas de grabar, tenga, eh, eh, este, me hacen sentir bien, en pocas palabras, esos bonitos comentarios que ustedes me dan, este, yo me los llevo al corazón, así es que los malos comentarios, de verdad, no me lastiman, porque tengo a Dios en mi corazón, así es que, mil gracias por ver este video, y espero y les haya gustado esta rica receta, espero, eh, traerles otra rica más, este, así como está la de piña con chía, me encanta a mí la chía, no sé, me encanta a mí, eh, eh, cómo se ve la portada del vaso, cómo se ve todo, y pues bueno, nada, así es que, gracias por vernos, bye, 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 besos. Chau.